Bien, acá estoy viendo una cáscara de anana que tiene esta ilusión óptica Ojos Ojos Marí y boca Fascinante Ahí está Bueno, esa ilusión óptica que hay acá para los amigos Ahí estaría visto al costadito Ahí estaría visto de abajo Ahí estaría visto del otro costado De arriba De cerquita Bueno Parece un hombre con anteojos Esa es la ilusión óptica Para los amigos de YouTube Ojitos Marí y boca Tiene la cáscara de anana Y ahí está Y ahí está Y ahí está Vamos a cerrar ahí Vamos a cerrar Vamos a cerrar De cerrar De cerrar De cerrar De cerrar Hasta otro video Seguirá Ay ¡Gracias!